Efectivamente. O sea, Champi se ha rapao, ya no es Pipi. Estaba rayao. Sí, ahora… Bueno, pues ha probado la marihuana, ¿no? Bueno, la he probado hace años, de hecho. Venga, va. Pixivans. Pixivans. Perfecto, Ceris. No sé tú, Ibai, pero me está aburriendo mucho el meta. Doble AD carry, AP jungla, tanque en top, tanque support. Literal, todas las partidas. Todas, todas. Espérate, tío, que estoy hablando con la putaía de Twitter que me ha quitado… Joder, me han quitado el puto verificado y estoy hablando con una puta inteligencia artificial. Me cago en vuestra puta madre. Scanner ha abierto. Nos lo dejan. Chiste, tío. Nos lo dejan, gente. Nos lo quedamos. Ayer Marky que hizo una buena definitiva en medio, crucial. Pero todo, además, sí me iba a quitar el juego muy bien. Sí, la verdad que… Sufrimos, eh. Sufrimos. También es verdad que Cassante es un campeón que cuando te soloquilea una vez, pues creo que es imparable el resto de la partida, ¿no? Sí. Mismo match-up. Mismo match-up. Espero que haya aprendido un poquito Marky de lo de ayer. Ayer Marky murió soloquileado porque le metió debajo de torre, Cassante, y le esquivó el ultimate con el unstoppable. Joder, ya ves. Pero se le encontró incómodo, ¿no, a Marky? No sé. Yo vi cosas raras. Sí, da la sensación de que no es muy fan de Scanner, ¿no? Da la sensación de que nunca se va a quedar abierto, no lo jugamos. Oye, piquéalo first time, ¿sabes? Está obligado por meta ya, pero tiene que… Tiene que jugarlo bien, tío. Es lo que hay. Ooooooooh. Te han nominado a personalidad de Esports del año, Ibai. En Esports Awards. Y debería ganar, si ese premio es justo. Yo no estoy, tío. Se les ha olvidado. Es que… Es que ahí te digo una cosa, tío. Yo te diría que en el gimnasio levanto más que tú, tío. Me noto modo toro español, tío. Me estoy tomando una suplementación del Doctor by Viruz y… Me noto loco, tío. No sé qué me pasa, tío. Es que estoy… Estoy modo loco. Te lo ha recomendado Viruz. God, ¿no? Uf, tío… Modo loco, de verdad. No sé qué me pasa, tío. Tengo una energía, tío, que no paro. Puedes seguirme en TikTok mis aventuras. Por cierto, te recomiendo que me sigas, ¿vale? Vale. Tus aventuras… ¿Pero qué estás subiendo? ¿Los entrenos? Sí, a TikTok un minutillo, ¿sabes? En vez de a YouTube, que es más jodido. A ver… A ver… Bueno, es que las compos es lo de siempre. Hostia, este meta, qué asco me da. Yo soltaría un hot take… ¿Por? No sé, tío, es que… Suéltalo, que te la pele todo, va. Creo que en este meta… En este meta, en estas composiciones, gente, sabéis que Jungla es muy bueno. Evelyn. No es coña, ¿eh? Son facts, son facts. Dobla de carry, Apejungla. Va muy bien contra los Apejunglas. Cuidao con Evelyn, ¿eh? Literal, ¿eh? Puedes no bolear muchísimo, puedes jugar en side muy fácil. Cuidao. O sea, qué pereza me da Alistar, tío. Oh, no me gusta en nada. Y está contra el Real, ¿no? Sí, lo hemos dejado. Sí, otra vez, otra vez Alistar Real, tío. Dios mío, tío. ¿Qué, qué, qué, qué… ¡Oh! Sí. ¿Cómo era la frase del Joya de Evelyn? Eh… No sé a qué te refieres, la verdad. No sé a qué te refieres, la verdad. Eh, Ixinzao para Zeta, para Anonim, para cerrar. Y nosotros… Está abierto Viego. ¿Qué buscamos aquí? Nidalee, tal vez. No. Hiperescalado, ¿no? Es que, no sé, todas las partidas son iguales, así que… Sí, que te da. Ivern baneado, Zyra también. Zalilla. Como sea, Evelyn eres Dios. Brandz, Brandz, bueno. Al palo. Al palo, pilota al pal. No, 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 creo que… Evelyn contra Zinzao no, o no. Bueno, me gusta Brandz. Eh, Maxi ha jugado Nidalee, Zyra y Brandz, así que… Bueno, ya son tres APs los que ha jugado. Está Maxi jugando súper bien, sinceramente. El bueno de Maximiliano, Martínez, Maxi y Brandz. Me gusta nuestra setup mucho, te lo tengo que decir. Quitando la lista al contrarreel, mola, eh. Mucho daño, eh. Sobra daño. Pero lo veo bien para nuestro equipo, ¿no? AD carry en medio, Shai carry… Yo creo que con su AD carry más jugado. Un Skarner en top, que siempre representa. Bien, me gusta. Ahí aprendimos del matchup de ayer, en top. Así que… Tendría que estar… Hostia, Fernando Cardenete, tú. Le saca cinco al segundo, mamá. No le sabe, eh. Hostia. Hostia, le saca 13 a Wolk, eh. Wolk es el cuñado de mi padre, eh, literal. Me ha dado 29. Hostia. Me ha dado sabe lo mismo de LoL que mi madre, que se llama Silvia. Ay, ay, ay. Victoria importante la doy y se la conseguimos, eh. Cuidado. Pero me ha dado una, ¿no, tío, o qué? No. Me ha dado… Ya ha dicho que Europa… Hay que… La Eurocopa la gana España, eh. Puf, se viene. Se viene georgeada. Eh… Oh, no. Oh, no. Hostia, los tickets disponibles para las Let's Grand Finals. Yo los voy comprando ya, por cierto. Mola. ¿Para Munich? Sí, yo ya los he comprado. Hostia. Los hemos… Has comprado ya el billete de avión, ¿no? Sí, yo ya tengo el billete hecho. Y el hotel y todo pillao. No se confía. Entramos a la grieta. Me ilusioné. Va, 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 va. Vamos, va. Va, 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 va. Ay, qué fea la skin que ha pillado el Alistar, Dios. El Chroma más feo que hay. La verde, bueno. Uf, Alistar verde, qué locura. Oh… El icono del MSI que no fuimos. Nice. Me gusta. Hostia, veo muy mal compartir pantalla, tío. ¿No pagas Discord? Creo que es… Vale, gente, preferís que pongan la LVP. Es que todos los cleanfits se ven peor que la LVP. No, no, no pongas la LVP, tío. Prefiero verlo… Como cuando no pagabas el plus, blanco y negro. No por nada, ¿eh? Si no porque, coño, ya que no sabes el cleanfit… Literalmente, este es el cleanfit. Está a Full HD. Este es literalmente Full HD. Bueno, a ver… No, no, pero que en tu streaming se ve bien. Ah, en mi streaming se ve bien. Vale, vale. Sí. No, no, pero yo en Discord pierdo calidad un poquito. Vale, vale, vale. Ok. A ver, ya que no está en el cleanfit, no vamos a hacer el gesto feo, ¿sabes? Vale, vale. Ahí tienes el cleanfit si quieres entrar. Ahí lo tienes. Ah, ¿puedo entrar al cleanfit? Claro. Sí, sí, sí. Vale, coordinamos, ¿no? Coordinamos, ¿no? Hostia, no, 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 no. ¿Minuto, David? Minuto 1'30, 1'31, 1'32, 1'33… ¡Hala, tú! Voy 1'15, tú. 1'35. Marky en top, a ver swap de líneas. Bueno… Buah, la partida se viene, tío. Gente, a alguien le gusta este meta, de verdad, por favor. En serio. ¿Qué es esto? Hemos vuelto a 2016. Laneswap, early sin pegarse… ¿Minuto de BitCompersfield? 1'53, 54, 55, 56… Ah, venga. Perfecto. Bueno, meta duro. Meta duro. Es lo que hay. Al final de cambio de líneas… No hay muchos cambios de líneas, hay que decir, en general, pero… Pero bueno, es el meta, al final, que tenemos desde hace meses. Por suerte, es verdad que, bueno, vemos a Pejunglas, un Xin Zhao… Adekaris también, que en teamfights escalan y luego son espectaculares, ¿no? Una serie mola, está bien. Una Jinx… Bueno, yo qué sé. Luego en late son bonitos, a ver. Sí, front to back, tal… A ver quién juega mejor las teamfights, a ver quién las plantea mejor, los ángulos… Bueno… Sí. Pero… Todas las composiciones que son lo mismo, a ver qué pasa este fin de en la leg… Sí que es cierto que cambiará el parche, supongo, para play-offs. Y aquí vemos las estadísticas de… Ojo, Marky, con 100 % de winrate con… Con el Skarner, eh. Es que acá… Oh, y Rooks 3-0 también con Alistar. God. 100 % de winrate la de ayer, Skain, hijo mío. Ya lo sé, era para hacer memillo, ¿sabes? Ah, vale. Es que como… No te pido la ironía, tío. Cuando pones el acento catalán, no te acabo de pillar, tío. Era ironía, era ironía. Claro. No sé si es ironía o que eres corto, ¿sabes? Porque Adrián Zeytor dice no tenemos top o no. ¿Cómo que no tenemos top? En plan… A ver, no tenemos top, ¿por qué? Adrián Zeytor, todo lo que sea flamear y aportar negatividad… Ahí está el primero, tío. Mola mucho. A ver, va a tirar TP, nivel 2, ¿vale? Se ve fatal, gente. Es el cleanfit. En plan, arroba el WP. ¿Qué queréis que haga, loco? ¿Verdad? Se ve de puta madre, chavales. O sea, no os quejéis que luego subís fotos a Instagram que dan vergüenza y nadie se queja. Marky, que va… Me están llamando al móvil. ¿Qué es esto? Es Reven, tío. ¿Qué hace, tío? Madre mía. Teleport de Marky al carril superior. Bien, aquí el top laner albaceteño. Stop narrativa de Toledo, por favor. Random pulseando en medio. Con calma, con calma. Doble teleport, por cierto, que han gastado ya. Hay que decirlo, los dos. ¡Uy, cuidadito! ¡Ay, cuidadito! Random, ¡ay, cuidadito! ¡Ay, cuidadito! Bien, Maximiliano Martínez. Cubriendo ahí con los W de Brands. Gankeo jodido, eh. La verdad, de aguantar por parte de Noname, exjugador de KOI, hay que decirlo, el mono de Noname. Y de Bisons, también. Sí. Y es más, jugó con Random. Efectivamente. De hecho, tiene muy buena relación, sí, sí. Se va muy bien. Aunque… La relación te las he inventado. No tienes ni puta idea, ¿no? No, sí, sí. Se va bien, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene buena relación, tiene buena relación. Aunque no cuajo el equipo, pero oye. Sí. La amistad es lo que importa, ¿no? Lo que se cae por el camino es lo relevante. Bueno, fue una temporada sin más, ¿no? Nos hicimos un 18, temporada regular, que no está mal. Es verdad que en playoffs hay que decir que Juhan en Superliga era un poquito rozando la legalidad, ¿no? Tampoco hay que utilizarlo como excusa, pero es verdad que… Que estuvo muy bien, ¿no? El jungler ahora mismo que está… Que está en la LEC y, de hecho, se nota que Juhan es mejor que Pich. ¿Sabes cómo son? Hostia. Joder, aquí sí se nota. Pich en Superliga va con otro 8, locura. De hecho, Pich ha picheado en Superliga, o sea, literal. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que aún así tampoco estábamos jugando muy bien, pero creo que nos tocó un rival… Yo pensaba que iba a ganar la Superliga, luego, curiosamente, perdió creo que en el quinto mapa contra Guasones. Contra Guasones. Cosas que pasan. De momento, Bot, tranquilidad. Tenemos la oleada bastante bien controlada. No está pasando mucho en Bot. Los junglers que de momento siguen farmeando. Maxi, que no tiene mucho interés en farmear y está un poquito por detrás en experiencia respecto a Xin Zhao. Debería estar, eso sí, a un campamento del 5. Y a ver si Marky no comete el mismo error que ayer. Él sabe que al 6, Casante le puede hacer el all-in. De momento, aquí no debería haber muchos problemas, aunque ya vemos que, cuidado, le quiere buscar en el 1 contra 1. Le quiere buscar en el 1 contra 1 Skarner, que debería ganar estos tradeos. Pero recordemos que luego al 6 esto se puede dar la vuelta. ¿Lo vamos a pelear, Skain? Buen como de la vaca. Pelear… Buen como Baki. Buen como Baki, pero Ruxo se tiene que flashear, mucho daño por parte… ¡Bueno, bueno, bien! ¡Va, va, 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 va! ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡Qué bueno este carry! ¡Qué bueno, Seikarri! ¡Cómo me gusta el serbio! ¡Con dos cojones, hostia! ¡Qué bien! Primera sangre… ¡Cómo mide Maximiliano el daño! ¡Muy bien, muy bien, hostia! Pensaba que no podíamos… ¡Qué bien, Seikarri, con dos cojones, hostia! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! Muy bien el timidín, eh. Yo pensaba que nos seguiríamos persiguiendo y que íbamos a ir al Drake, pero sí, 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 sí. Y ya lo dijo Rux, eh. El timidín está haciendo un temporadón, eh. Lo dijo Rux. Dice, el timidín es nuestro carry, eh. Cuidado, eh. ¡Hard carry! Sí, sí. Me sorprendió. Sí, sí, sí. Ojo, Rano. Por eso es side carry, ¿no, Skain? Sí, sí, sí. Low key, ¿no? El carry tímido. Sí, sí. A ver qué ha pasado aquí. Tirábamos el combo. No estaba aún a rango Brandt. Aún así, impactaba la W. Aquí Rux que tenía que tirar el destello porque si no le mataban. Y claro, Ashe es muy buena persiguiendo en estas situaciones. Bueno, tal vez el… Nada, estaba muerto 100%. ¡Bueno W de Brandy! ¡Bueno W de Brandy! Estaba muerto 100% aquí. Sí, sí. Y en medio, el randomizador, a ver… A ver, va a limpiar la oleada, ¿no? Sí, va a limpiar la oleada, pero no tenemos TP. Tampoco lo tiene Ariana, pero Preti está mucho mejor. Así que vamos a tener que sacrificar una en medio. Mítico jugador de la midlane, Preti el griego, que lleva… Yo diría que su primer paso por España fue hace ocho años y luego ha estado por muchísimas ligas. Y… Y bueno, Atila, eh. Un equipo muy veterano, eh. El de Zeta. Sobre todo sus dos carries. Y aquí están, intentando llegar a playoff. De momento, lo tienen jodido. De hecho, ganaron una Superliga con Giants, los dos. O me estoy… Sí, ¿no? Yo creo que sí. Atila, seguro. Preti no sé si llegó a ganar, eh. La verdad. Hostia, no sé si Preti ganó, pero… Sé que estuvieron juntos ya. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, Skyn, Preti la chica que está leyendo esto. Tío, Atila, Atila, Intercavete ya, de verdad. Joder. Eh… Vale, de momento, Copa Kevins también. Copa Kevins y Copa Dragón, todo el mapa que… Que es nuestro de momento. Oye, Devon, es que la partida está siendo increíble. Muy bien, muy bien. Este equipo… Este equipo Superliga tiene buena pinta, eh. Sí. Este tipo de composiciones, además, de doble… Eh… Las dos composiciones front to back, eh… Dos tortugas y tal. Cuando una composición se pone por encima de la otra y el equipo es un poquito superior, ya está muy… Muy dictaminada la partida, eh. Y yo creo que esta partida puede ser eso. Una vez coges la sartén, no la sueltas. Pero… A ver qué es lo que hacemos en el día de hoy. Aquí, cuidado. ¡Córtale, back! Buena. Vale, buena. ¿Vas a estar con el tema de la sartén, Skyn? Es una metáfora. Ya. Sí, sí, es una metáfora. Cuidado, casante, eh. El finde no la mencionaré, por si acaso. El finde… Le doy, casante, eh. No me jodas. Calma. No, con cuidado. ¿No puedes… ojo… ¡Oye, ya, 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 ya… ¿Qué ha pasado con esa flecha? ¿Qué ha pasado con esa flecha? Bien, igualmente, eh. Muy bonito, chicos. Qué bonito, chicos. Sí, sí, Maximiliano. Sí, sí, Maximiliano. Sí, sí, Maximiliano. Eres un cerdo y eres una rata. Vamos, vamos, Maxi. Vamos, Maxi. Ay, qué asco me da, me encanta. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Remátalo. Vete, damas, por culo. No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú, tío. No te lo crees ni tú, cabrón. Doble destello. Doble destello. Bueno. Está bien. Está bien. Placas, tal. Denegamos experiencia. Copa Kevins, copa Dragón. Muy bien la partida de Mentor. Por favor, si te matan ayer en este matchup solo kill, no puedes permitirte… ¡Ojo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uf! ¡Bien! ¡Worthy! ¡Va! Uf, lo iba a aparcar, eh. No ha podido acabar con él. De hecho… Buah, se la hicieron esta… a Mirwin, eh. Se la hicieron a Mirwin, tú. La aparcaron, pero era con Sejuani. Sí, pero flasheo, Skarner. También. Aquí no ha flasheado. Sí, ya. Y no podía salir luego. En bot muy bien, Skain. Lástima, eh, no haber matado a nadie. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Y el Sejuani Dragón es de Oceano. Buah, también te digo… Ostia, sin Samones la botlane, level 6 Alistar y flecha de Ase. ¡Mama! Madre mía, cómo huele eso, tú. Y con R de Brandt. A ver si podemos pillar mid-prion, que creo que es complicado, ¿no? Con la… O'Loriana chinzao es bastante fuerte. Ahora lo están buscando, de hecho… A ver cómo planteamos el mapa. Ojalá los 6 Kevins, eh, gente. Y, además, yo soy muy fan de los 6 Kevins en meta de doble AD carry. O sea, y es más si tienes Tristana. O sea, es una locura. Que, por cierto, Tristana es completamente ilegal, eh. Sí, Tristana y, de hecho, con 6 Kevins es una auténtica locura, eh. Por favor, hay que forzar en bot, eh. Hay que forzar en bot, Skain, eh, tío. Sí, y hay dragón. O sea, que hay objetivos, realmente. Sí. Buah, Rooks con flash y ulti. Buah, cómo me regresan. Y Maximiliano también, eh. Maximiliano, qué bueno es ser bueno de Maxi, eh, tío. Me encanta, eh, tío. Cómo me gustan estos junglas europeos con buena rutina, tranquilos, buenos passings, inteligentes… Esto, Skain, es todo lo contrario a ti, tío. ¿Sabes? Es todo lo contrario. Es el jugador disciplinado… Estoy casi en Grandmaster, eh. Buah, me encanta. Estoy casi en Grandmaster, llevo una racha, tú. ¿Qué es Grandmaster si te lo regalan, tío? No, te lo regalan. Las palomitas. Nada más estoy full try hard ahora. Cuidado. Estamos bien. Todo el equipo de la Lek en Challenger, eh. Da gusto, eh. Bueno, sin más. God damn it. God damn it, dude. Hostia, ¿qué hace Nonaim defendiendo abajo tres contra dos? Gigi's in the chat, lad. Gigi's in the chat, lad. Ya ves lo spammyo, qué flipas, tío. Oye, ¿por qué está Nonaim gente en la línea esperando a la wave? ¿Qué cojones es esto? La primera vez que lo veo. Para cubrir todo. No, ya, pero hostia… Ojo, Marki… ¡Ojo! Marki, 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 lo curas, Marki, Marki, lo curas. Se ha cerrado ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias, esta partida… Y Dragon Grant East. Esta partida… Pinta muy bien, eh. Qué bien jugamos en Superliga. Muy limpio, eh. Muy limpio. ¿Tú piensas que hay en Superliga lo que nos ha… Te voy a decir, condenado. No nos ha condenado nada. Pero que empezamos 0-2. 0-2, sí. Claro. El parcial ahora mismo es de 7-2. O sea, es muy, muy bueno. Y muchas partidas muy, muy buenas, ¿no? A mí la de ayer me gustó mucho. Hoy me está gustando mucho el inicio. No está decidida ni mucho menos. Alma de nube, me cago en su puta madre. No, tiene mucha utilidad. Por culo, dame un alma de montaña, déjate gilipolleces. Pero es verdad que el alma de nube no está mal. Podríamos decir que es la tercera mejor del juego o… Sí, por ahí yo creo. La cuarta, ¿no? La cuarta. Fernal, gesteck, montaña… Bueno, sí, puede ser, la verdad. Pero bien, bien, bien. Eh… Creo que… Que está muy bien. De momento, en el inicio de la partida. Maxi, bien también en la partida, eh. Me gusta ver a Brandt con ventaja para el mid-game, porque puede ser muy peligroso Skyn, ¿eh? Sí. Y aquí tenemos la Copa Kevins. Lo quiere contestar Zeta. Cuidado, 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 cuidado. Rux aquí quizás se ha pasado. Tenemos Copa Kevins. Rux aguanta. Viene la flecha. ¿Hay daño de Brandt? Hay que huir. Hay que huir y estamos bien, eh. Hay que huir y estamos bien. Viene no name. Qué bien, Maxi. ¡Ay, cómo juega! ¡Qué cómo juega! ¡Este hijo de puta! ¡Cómo juega con Brandt! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Random, pega! ¡Random, pega! Valkyria, vete a tomar por el culo. ¡Qué puta suerte tienes, cabrón! Todo es a uno de vida. Todo es a uno de vida. No tenía mana random. 6 Kevins igualmente. Muy worth it, eh. Sí, sí, sí. Copa 6 Kevins y doble dragón. Muy buena, muy buena. Bueno, va, estamos bien, eh. Sí. Una lástima Skyn no haber rascado alguna kill más, pero evidentemente worth it total, eh. Sí, sí, sí. Muy, muy worth it. Joder, los 6 Kevins con doble de carry. Es que esto se nota muchísimo. Sí, sí, sí. Es una pena no haber matado a nadie. Joder, a nadie más, digo. A ver, seguramente van a poner la teamfight. Vamos a ver qué ha pasado. El carry lo ha jugado muy bien. Se la ha tirado casante y ha esquivado todo. Yo te diría que random se ha quedado sin mana. Y aparte que, bueno, creo que no había vaqueado a por la Trinidad. O sea, era un momento de corquita tampoco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, le corta el back! Pero no puede hacer nada más, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué huevos tienes, chaval! ¡Cómo me gustan los portugueses, tío! Es que los portugueses no hay uno que no sea un hijo de puta. De verdad, he conocido 8. Los 8 lo son. Es que, de verdad, es una ciencia exacta. ¡Qué bien! El capitán Barrebosa, Vitinha da Sousa, Dos Santos, Aveiro Gonzalo Ramos. Y esa torre hoy. Primera torre para Skarner. Me encanta, Sky. Me encanta, tío. Primera torre para Skarner. Mira qué diferencia con la partida de ayer, por cierto. Qué diferencia, ¿eh? Con la partida de ayer. Recordemos que casante... Ojo, Joder. 3.500 duro por delante. Una barbaridad. Hostias. Oye, yo pocos casantes he visto Sky perder 3.500 duro por delante, ¿eh? A ver, el resto del equipo estaba gapeado. Hay que decirlo. Mucho. Estaba casante solo. Sí, en medio y en bot. Sí, estaba solo. Pensándolo, tiene que molar muchísimo Alma de Nube con Skarner, ¿no? Los aparcas por 300 km por hora. Hostia, qué guapo, ¿no? El tema es que hay que conseguirla. Queremos copa todo. Hostia. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Cuidado, cuidado, Marky, joder. Cuidado, Marky, ¿te vas? No, estás muerto. ¿Podemos pillar al Heraldo? Espítalo, por favor. Vale, no lo podemos pillar, pero no se lo veo. Nos lo hemos quedado, pero estamos… ¿Alguien lo puede pillar en plan rata? Nada. Nada, nada, iros, 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 iros. Iros, cuidado. Ash está jodido. No lo puede pillar nadie, ¿no? Me cago en la puta. ¡Ah! No, ¿no? No, nos hemos precipitado mucho, eh. No sé… Hostia, pausa. No me jodas. Hemos querido ganar todo, Skyn. Dragones, Kevins y Heraldo, ¿sabes? Bueno… Sí. Hostia, la pausa. A ver, la repetición esta es del Heraldo de ahora. Sí, del Heraldo de ahora. Vale, hemos flasheado… Uy, es que ese engage ya es feo de por sí. Ese engage ya no mola. R de brancas está al aire… Mira, tenemos explícitos… Y estamos divididos haciéndonos el Heraldo. ¡Uf! Sí, sí, esto es una… ¡Uuuh, uuuh, uuuh! Traca, traca, traca malaca, eh. Sí, no mola. Ya viéndolo desde fuera, así como tan divididos, nunca te va a salir bien la teamfight. Sí, y aquí no estábamos mal, pero es que el cuello de botella de Cassandre es buenísimo, eh. Aquí, la verdad… Qué lástima que Rook siga un poquito tarde. ¡Oh! Bueno, dicen que… Eh, dicen que… Dicen que hay bug de la R de Skarner, pero ¿tiene bug en la R de Skarner o qué? No me jodas. No me jodáis, tías. No me jodas. Bueno, se bugó la R de Skarner con Rell. Espero que no haya cronobreak de eso, o sea… A ver… A ver… ¿Qué pasa ahí? No, es Skarner tiene la UTE ahora, ¿no? No, es esta es la de antes. No, no, no es esta. No es esta, es que… Esta es la de antes. ¿Y por qué lo ponen como a cámara lenta mirándolo y tal? Bueno, porque el realizador de la UEP debe ser, pues eso. Un tío que le gusta repasar el pasado. Sí, ¿no? Ah, vale, pues ya está. Volvemos al directo, pues nada. Aquí no ha pasado nada. No entiendo nada, ok. Está bien. Intenta asediar esto. Me jodas, eh. Podemos defender. Sin ningún problema. Cuidao que tenemos TP. Esto puede ser muy bueno. Alistar tiene flash, no tiene flash, pero esto… Sí, sí, es K. Sí, sí, es K. Sí, sí, es Karnet, es Karnet, es Karnet. Muérete, cabrón. Buena. Qué bien. Random va muy bien, eh. A ver qué pillamos. No sé si es worth it. A mí todo lo que sea verá Random por delante… Corta los backs, por favor, Marky, locuras, tío. Corta los backs, Marky, si puedes. No puedes… Bueno. Me imagino que queríamos más kills. ¿Hemos sacado algún flash? Mmm… Cassante no tiene flash, pero ha flasheado antes, ¿no? Ha flasheado antes, sí, para la Ashe. Bueno, si pillamos torre, eso que nos llevamos. También tenemos buen reset de Corki. Piensa… De verdad, Skain, piensa que todo lo que es Corki por delante es muy duro, eh, mid-game. Cuidado, eh. Joder… Que sí, eh, que solo es una kill, eh. ¿Has flasheado? No, no ha flasheado. No, no ha flasheado. No tenía el flash, creo. Yo creo que no tiene el flash. Ha tirado torres a Skarner, eh. Cuidadito. Hostia, Skarner va muy bien, eh. Skarner va muy bien esta partida, eh. Está rotísimo, Skarner. O sea, cuando va a Iben… Es que ya está, o sea… Qué lástima que Corki no va a llegar en su segundo ítem al dragón. Tiene la lágrima prácticamente cargada. Sería la Mura Mana. Yo creo que es un power spike tochísimo. Bueno, pues ojo, no lo consiga, eh. Uy, cuidado. ¿Qué cojones es esto? ¡Ohhh! Vale… ¡Ostias! ¡Cuidado, Random! ¡Cuidado, Random, que la han cazado! ¡Me está jodido, pero Brand pega mucho, eh! ¡Brand pega mucho! ¡Cohetes, cohetes, 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 cohetes! Bien. Tienen la showway pa'ún. Maxi hace mucho daño, eh. Mucho, eh. Cuidado, Marki. Cuidado, Marki, locuras. Sí, sí, sí. Y lo sabes, y lo sabes, y lo sabes, y lo sabes, y lo sabes. Y lo sabes. ¡Vaca, vaca, 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 vaca! ¿Vaca? ¡Arstapa ball! ¡Marki, lo sabías! ¡Lo sabías, Marki! ¿Podemos venir? ¿Podemos venir? ¡Córe, Rooks! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Qué bueno eres, tío! ¿Podemos Drake? ¿Skyl? Sí, de hecho, es gratis. Es lo que te iba a decir. Realmente es difícil para ellos pelearlo ahora mismo el Drake. O sea, es muy, muy difícil. Lo que juega Maximiliano Martínez. Maxi, ¿qué es exactamente? Pues… Aquí lo tenemos. 4-0, eh. 4-0, Skyn. Con Brandt. Y ayer murió. El nuevo no se pone por delante, flipas. Ayer murió. Hostia, no lo sé. Yo creo que no. Puede ser que no, eh. Es que el tema de los junglas AP… Pocas veces ha habido este meta, eh. De jungla AP así, jugado como de mago de control… No… No muchas veces ha habido este meta. Es que ahora se van a jugar en la LEG. Ivern, Zyra, Brandt, Shinzao Diego, tal vez. Bueno… El alma de nube puede ser muy buena, eh. Tú lo decías. Vamos a uno de conseguir ese alma de nube. De momento, ventaja sólida, la verdad. 2.000 lor arriba, más tres dragones, más seis Kevins. Que es verdad que no suma tantísimo en el marcador de oro, pero que no deja de ser una diferencia importante. Atila, eso sí, 2-0. Cuidado. Random, muy bien en la partida también. Sobre todo, mucha ventaja para Skarner y Brandt. Cuidado, que son actores secundarios, que pueden ser actores principales en cualquier momento. Y Maxi, que no está muy lejos del relay, eh. Cuando pille el relay, se va, eh. O sea, es una locura. Gigi en the chat. Gigi en the chat, lads. O sea, si hace el combo bien y puede pegar en una teamfight, es que… Es muy, muy difícil. Sí que es cierto que el Shinzao tira la R, te merma muchísimo el daño, tiene las mercs… O sea, no deja de ser un buen campeón Shinzao. Ya. Pero… De hecho, Jake le tenía en alta estima a Shinzao. Dijo en el casteo de la LEG que es jungla tier S+. Es que el Shinzao te habilita todo el early y luego teamfight. Tampoco es que Shinzao tenga un momento malo como tal. O sea, para Jake, Shinzao sigue siendo muy bueno, ¿no? Sí. Sí, sí, guau, qué bien. Pues atención, que viene la grúa. Estamos diveando. Sale Kasante con la ulti. Se va a quedar rel a un golpe. Ha caído rel. Kasante, le están humillando. Le están humillando a Kasante. Skarner, que se va a llevar la kill. Y lo importante, Skain, es la torre de medio. La torre de medio es importante. 1 por 2 más torre de medio. Worth it, sin duda. Sí, sí. Mucha presión en el mapa. Podemos pushar también top. Tenemos las líneas perfectas. No ha muerto Brandt, no hemos dado shutdowns. Y esta teamfight no ha sido mejor. Vamos a ver por qué. A ver… Bueno, estamos diveando, por empezar. Ah… Uy, el flanqueo de random. Hola, 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 hola. Pero random, pero random. Pero random flanqueando con Corki como si fuera el patio de su casa, tío. Es que ¿en qué es esto? ¿En serio? Que va con el pijama puesto y con la camiseta interior blanca esta de tirantes del abuelo, tío. ¿Pero qué es esto? Pero flanqueando, pero como… Pero como si fuera una partida más y se la pela, ¿eh? Sí, como si fuese un Z, tal cual, o sea… Joder. Madre que lo parió, tío. Muy importante la torre de medio, también te digo. Tampoco, eh. Muy importante, eh. Y el cómo están las líneas ahora mismo. Ahora mismo… Bueno, es que no quiero decir la S palabra, pero… Súper, súper bien. ¿Cuál es la S palabra? La Sartén. O sea… Estamos muy, muy bien en la partida. Además, un alma que tendría que ser muy gratuita. Relay para Maximiliano, eh. Sí, sí. Tenemos la zona del Nashor controlada. Por cierto, random captado por la build de Larsen, ¿no? Era la build de Larsen, ¿cierto? La de la lágrima en Corki. Juraría que juego rogue. Es cierto. Es cierto, sí, sí. Con lágrima en medio, es verdad. Más de escalado, ¿no? Quizá. Un diper escalado, literal. Sí. Sí, sí. Y Chobi también la jugó, ok. Nos hemos llevado Skain y el heraldo, que no hemos recogido. Seis kemins y tres dragones, eh. Es loco, ahora mismo. La partida está siendo muy limpia, en verdad. Sí que es lo que las teamfights no están siendo 5 por 0. Pero siempre estamos con ventaja en todo lo que hacemos. Así que, de momento, muy bien. El carry grande en el segundo ítem es una lástima. Es verdad que ahora mismo no es el carry principal. Tanto con Brandt como con Corki son ellos los carries principales. Y hasta el propio Skarner, ahora mismo, puede ganar una teamfights. Madre mía, Maxi, hostia puta, eh. Madre. Madre de Dios, Brandt. Porque no ha querido tirar la ulti. Si no, los dejaba 10 de vida a los dos. Yo creo que era worth it tirar la ulti ahí. Puede ser, puede ser. Para forzar el Nashor, tal vez. El carry pegando, pokeando y quieren ir al Nashor. Madre de Dios, ¿qué es esto, tío? ¿El de Maximiliano, tú? Vaya semanas llevan Superliga, eh. Madre mía. Y qué bien que está el Brandt. Ojo, el face check… Bien rooks. Bien rooks ahí escondido. Podemos pelear. Están tocados. Sí, 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 sí. Podemos pelear perfectamente. Madre de Brandt, madre mía. A ver si ven Skarner… Madre mía, Brandt. Es que los echa todos, tío. Es que no se puede pelear. Qué lástima, tío. Oh, wow, random. Qué lástima que no estuviese Skarner, macho. No ha tenido rango para poder hacer nada. La verdad… O sea, se van a liberar, Skain. Me da rabia, eh. Era de morir todos esta, eh. No sé si Marky tenía un buen ángulo para hacer la tuneladora que tiene Skarner, que no sé cómo se llama. Pero si pilla un buen ángulo de tuneladora y ulti… Es que con gente tocada entra ahí Skarner y es GG, eh. Pero bueno. Sí, sí. Te aparca todo el mundo. Lástima ahora no tener la ulti de Brandt, pero bueno. Mmm… Ya. Tiene bastante CD, eh, por lo que veo. Bueno, a ver, también te digo, eh. Shinzao ha flasheao, Rael creo que también. Tampoco tiene ulti Shinzao, la está recuperando. En fin. Y esta pelea muy favorable para nosotros. Tenemos flash en los carries, random que lo recupera dentro de nada. Sí. Y es un alma que… Es muy buena, eh. De hecho, la van a ceder. Orianna yendo top. Lo único… La ceden. Orianna yendo top. Y no tenemos ultis, eh. Cuidado, eh. No hay flecha de H, no hay ulti de Alistar, que es clave, para poder aguantar las hostias. Pero bueno, van a regalar el Drake. Quieren empezar el Nashor… Hombre, es una locura. Empezar el Nashor, es suicidarse, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Un alma gratis, eh. Hostia. Lo firmas siempre, eh. Sí, sí. Un partido muy importante para Zeta. Esta derrota… Es verdad que los play-offs están baratos porque los cuatro de abajo están hundidos. Pero, claro, nueve derrotas yo creo que es el máximo que puedes perder en Superliga. Porque, generalmente, si el corte suele estar en un 9-9… Claro, Zeta si va a 3-9, pues tendría que ganar todo lo que le queda. Sí. Aunque es verdad que ahora los play-offs con Lua y Giants no están muy caros, pero… Pero, claro, es que este partido te deja… Yo creo que un 90 % fuera de play-offs. Lo tienes complicado, sí. Sí que estoy tocando que en una temporada estaba en ocho victorias, pero… Sí, pero… Complicado, eh, en ocho. Sí, sí. Sí, yo creo que en ocho esta temporada… Si en ocho puedes estar. De hecho, nosotros conseguiríamos ocho, Skyn. Es casi ya play-off, la verdad. Joder, ya. Ojo, el arrow puede ser buena. Es buena. ¿Podemos hacer en qué chico? Ojo, lo aparcamos. Me gusta. Lo aparcamos y está llegando random. Si matamos al Jumbo, está bien. Me gusta. Me gusta. Es random a melee, pero madre mía lo que pega. Llega el tele… ¡Ay, ay, 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 ay! Y Maxi zonea a todos. Limpiados. Esto es muy bonito. W, combo de la vaca. Madre… ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, Skyn! Esto es un level, eh. Esto es un level. Limpiados… Y GG. No, no, no. Esto ya es GG, Reven. Madre mía. ¿Esto es GG? Sí, sí. Minuto 24. Oye, oye, oye. Partida muy rápida para el meta en el que estamos, eh. Partida muy rápida para el meta en el que estamos. Sobre todo, los cuatro dragones, los seis kevins, el heraldo… Sí, no tenemos set up de acabar en este minuto, también te digo. Y nos han tirado una torre, la de top, y ya está. Muy loco. A ver, espérate, que quiere defender Z. Estamos terminando cuando no toca. ¿Les vamos a volver a matar? ¿No, no? ¿Qué es esto? Oye, Skyn, ¿qué es esto? Esto es un chorreo, ¿qué es esto? ¿Nexo? ¿Le vamos a volver a matar? ¿En serio? ¡Hostias! No pueden salir de base. Oye, oye, ¿qué es esto? ¡Oye, oye, 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 oye! Sí, sí. Es esta partida muy buena, eh. Muy bien. De las mejores partidas que hemos visto de Moistar Goisa. Muy limpia. Muy, muy limpia. Yo creo que ayer hicimos una muy buena partida. Fue otro rollo completamente diferente, porque fue más late game, minuto 35, escalado… Pero esto ha sido… Yo te diría que hemos cometido muy pocos errores. Creo que Maxi está con los AP carries a un nivel espectacular. Random match una gran semana. Marki también ha sido diferencial en el día de hoy. Eh… Rooks, que… Va 4-0 con Alistar, por cierto. Sí. Va 4-0 con Alistar. Mira que le tenemos manía a Alistar, porque la LEC nunca hemos ganado con Alistar. Pues es que hay un 8-4. Ahora mismo, terceros de Superliga, porque el Barça o el Eretzx van a perder, uno de los dos. Es verdad. Estamos en el top 3, eh. Oye, pues muy bien, eh. Muy, muy bien y con este nivel… Y se nota que el equipo está mejorando. O sea, lo veo jornada tras jornada que… Eh… Juan mejor juntos. Tienen los setups bien, entienden la composición. Sí que siento que a veces hay liadas. De hecho, la única… Pero somos mejores… Somos mejores que hace tres semanas, Skyne. Bastante, de hecho. Estamos creciendo como equipo. Eso mola. De hecho, Skyne es al contrario que el split pasado. Sí. Que fue al revés justo, ¿no? Empezamos muy bien… Sí. Es que es lo bueno de un equipo, ¿no? Que realmente crezca durante la temporada y que en playoffs estés en tu prime. Yo creo que es lo mejor. Sí, sí. Y el equipo de momento va muy, muy bien. Ahora, si siguen este camino, pues vamos a llegar súper, súper bien a playoffs. Y con esta victoria es lo que tú comentabas. Con ocho victorias ya… Estás casi, casi en el corte de playoffs 100 %. Es sorprendente lo que le pasó a este equipo, Skyne, porque la primera semana fue absolutamente horrible, eh. Pero dos, sí. Pero de decir… Pero además, jugando raro, de suicidándonos un poco, eh. O sea, fue extraño. Esperaba ganar, no te voy a mentir. Y sí, el planteamiento va a ser un poco… Bueno, lo que está roto en top son tanques y los junglas, pues sabemos que no juegan mucho AP jungla. Y digamos que los junglas AD sufren mucho contra jungla AP. Entonces, nuestra idea siempre ha sido jugar un jungla AP contra jungla AD, que básicamente farmean mucho más y están muy fuertes en mid-game, con tanque top y súper fast engage. Y bueno, ha salido bien. Literal el meta, eh. Tal cual. Me ha sorprendido que les volvísimos a matar en el Nexos, Skyne. Por minuto no tocaba, eh. Pero bueno. Ya. No, no, ha sido… A ver, es que era un chorreo, tal cual. Ha sido un chorreo completamente, o sea… Gente, recordad este sábado o domingo dos últimas jornadas del EG, eh. Con MD4. Vale, bien. La que se viene. La que se viene. Primero creo que… Obviamente tiene mucho que ver el rival contra el que juegas. O sea, digamos que Uca Mayer, obviamente, te presiona y te juega… Te hace jugar mucho más al límite que Zeta. Es la realidad. Pero aparte de eso, sí que es verdad que… No aprovechamos de todo como deberíamos en las scrims. Sí que es verdad que hay días que… Digamos que no somos tan productivos como deberíamos y estamos un poco desconectados a veces. Creo que se transfere un poco al miércoles, por ejemplo, o la semana pasada contra el Barça. Mañana Valorant, sí. El EG sale un poco feo y, a partir de ahí, obviamente… Sí, sí, con un 11 % de probabilidades. Es más complicado jugar. Pero sí que es algo que nos pasa. Un 10, creo. 10-11. Creo que también tiene que ver, obviamente, el factor de contra el equipo en que juegas. Entonces, hoy ha sido mucho más fácil no tener ese tipo de cosas. Que, por cierto, Skyne, a pesar de la racha que ha sido brutal de 8-2, mucha autocrítica del equipo. Sobre todo con las scrims. Lo dijo ayer también Rooks, que no… Cree que no scrimian del todo bien y que no aprovechan los entrenamientos y que a veces tienen desconexiones y que deben mejorar. O sea, la verdad que se la pela bastante a las victorias. O sea, no… Sí, y además que dijo que UCAM no tendría que ser rival al final de temporada. Vemos que se desposicionan. Sabemos que Skyne's aún tiene slas. Entonces… Creo que ha sido Rooks, en este caso, ha dicho que… Hostia, hemos ganado muchas cosas esta semana, ¿no? Todo win. Todo. Todo. Lo iba a decir después, Sky. Madre mía. Hemos ganado todo, todo, es verdad. Si hemos asintado en esa posición… Tenemos copa oficiales, de momento, y es buena. Esa copa sí que es buena, gente. La copa oficiales sí que es buena. Obviamente, porque… 3 de 3. Al final ocupa un rol super importante. La copa oficiales, tú. Saby Carre tiene que hacer mucho daño. Copa partidos oficiales, Got. Él sabe más. Falta MDK. Hostias. Necesita algo en concreto, como que le bloqueemos… Alguien está flanqueando, necesita que bloqueemos un flanco, necesita que le hagamos pil contra X campeón en específico. Hostias. O necesita jugar a teamfight un poco más lenta, porque… Falta WCT y leg el fin de sí. Lo que sea, pues siempre está él hablando. Sí, sí. También lo hace random, pero sí, el que más lleva aquí la batuta es… es Sycarris. Sí. Sycarris que lleva la batuta, ¿eh? ¡Ojo! El timidín. Capitán timidín, ¿eh? Locura. Bueno, tengo muchas ganas. Primero porque cuando veis al otro equipo, mola mucho poder interactuar con ellos. Y te da como un poco más de adrenalina, o por lo menos a mí. Entonces, a mí siempre me gusta jugar en presencial. Ah, está hablando de las jornadas presenciales de Superliga. Y considero que tenemos jugadores que también se crecen mucho, como puede ser Rooks, como puede ser Random. Y luego Maxi también tiene mucha experiencia. Igual Shai es el que menos experiencia tiene. Pero creo que vamos a estar bastante cómodos jugando un partido presencial. Tengo especial ganas porque es Heretics, y creo que va a haber bastante gente aquí viendo. Aparte, me llevo muy bien con Guiloto y siempre estoy hablando con él. Esta es verdad, la partida de presenciales es Heretics, tú. Insultando un poquito, de broma. Y hay otra, ¿no? Pero me llevo bien con él, entonces tengo ganas de jugar contra él y Heretics y Guasones. Siempre me gusta jugar contra él porque tengo un pick sano también, entonces tengo muchas ganas. Heretics y Guasones en Valencia. Sí, toda de broma, toda de broma. Ok, ok. Eso es el fin de que viene, ¿no, Sky? Sí. Este no es el que viene. Este no es el que viene, sí. El que viene que no hay leg, ¿no? Sí. O sí que hay leg. No, no hay, vale. Sí, la verdad es que creo que nos ha venido bastante bien, porque Maxi controla mucho este tipo de... Estaremos preparando los playoffs. Y sabe bastante bien optimizar la experiencia que ha conseguido la Jumla del Oro, entonces se le suelen dar muy bien. Aparte, tenemos el medio de a random que le gusta mucho jugar cualquier cosa. Es en Valencia, yo estoy solo el viernes y me voy. Bueno, a veces es jugar de carry cuando le apetece. Es solo Q, entonces digamos que está cómodo con estos campeones. Y también te permite como tener mucha versatilidad, porque también podemos jugar magos en medio y junglas normales, AD o tanque. Pero sí que es verdad que en este meta creo que nos favorece bastante. Y por lo que veo todavía siguen sin cambiar los junglas AP, así que de momento pues... La cara vendrá, será el viernes, rollo sobre las 12, estaré de 12 a 6 o así. Claro. Aprox. O de 3 a 6, 100%. 100%. 100%. Lo otro ya no lo sé. Ganamos, Sauru. ¿Tú qué crees? Gracias a vosotros. Chao. Pues ya estaría. Ibai, nos vemos en un rato. Bueno, pues nos vemos en un rato. Oye, muy bien el equipo de Superliga. Felicitarles, darles la enhorabuena. 3 de 3 esta semana de momento, chavales. A ver si mañana completamos el 4 de 4.